Me llamo Alicia García Arroyo, soy doctora en medicina y trabajo en estudiar los mecanismos de reparación de los tejidos tras daño en diversas enfermedades. Solo deciros que para la investigación no hay límites, así que no os los pongáis vosotras. Hola, soy Ana Guillem y soy doctora en biotecnología. Trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas estudiando los mecanismos genéticos por los cuales las plagas se vuelven resistentes a los productos fitosanitarios que utilizamos para combatirlas. Me gustaría animaros a todas a aprender carreras científicas puesto que quedan muchísimas cosas por hacer que por pequeñas que parezcan pueden suponer un cambio muy grande para la sociedad. Hola, buenos días. Me llamo Alicia Prieto y soy investigadora trabajando en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Quería deciros que la vida del científico es una vida preciosa, es apasionante. Investigamos en cosas de la vida misma y por eso disfrutamos mucho de conocer en profundidad cómo son los fundamentos de la vida. Yo en concreto trabajo con hongos. Los hongos producen enzimas y las enzimas que producen los hongos las utilizamos para un montón de cosas en nuestra vida cotidiana y en la industria. Es un tema muy interesante. Solo quiero deciros que aunque seamos mujeres, eso no es ningún impedimento para dedicarse a la ciencia. Es una vida muy plena y estoy segura de que todas vosotras, si tenéis interés y os apetece, podéis hacer una vida como científicas y ser muy felices. Buenos días, soy Ana Martínez, profesora de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas de Madrid y desde hace mucho tiempo dedico mi vida profesional al descubrimiento de fármacos innovadores para enfermedades para las que no hay cura. La pasión por curar es el motor de nuestra investigación y también es el motor de la vida cuando se concilia porque, bueno, pues además de tener varios fármacos ya en estados avanzados, soy madre de 7 hijos, abuela de 6, bueno, de casi 7 y todo se puede combinar bien cuando uno tiene una verdadera pasión en la vida y un equipo bueno que le apoya. Hola, soy Ana José Rodríguez y acabo de empezar mi doctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas. En mi proyecto voy a estudiar microorganismos de enzimas capaces de revalorizar residuos agroindustriales. Yo soy Belén Morales, ahora me estoy haciendo las prácticas de MIMAS de la Enviatecología y Industrial aquí en el Centro de Investigaciones Biológicas y estamos viendo cómo podemos degradar plásticos con microorganismos. Y nada, pues Ana y yo queríamos animaros a todas a que, bueno, investigar, está muy guay y usuráis al mundo de la ciencia y os animamos a contribuir al progreso de la ciencia. Hola, mi nombre es Aurora Gómez Durán y dirijo el grupo de Mitofenómica Mitocondrial en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, que forma parte del CSIC. Mi grupo de investigación está interesado en desentrañar los secretos de las variantes genéticas que tienen lugar en el genoma mitocondrial, un pequeño genoma olvidado que se hereda por vía materna. Con motivo del 11 de febrero, me gustaría animar a las chicas jóvenes que estén interesadas a trabajar en ciencia, porque nosotras podemos. Hola, mi nombre es Beatriz Álvarez, soy de Zaragoza y actualmente estoy empezando mi tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas en el Departamento de Biología Estructural y Química y voy a realizar una tesis doctoral para estudiar el Mitotic Sleepits, es decir, el destino final que pueden seguir las células cuando se tratan con drogas anticancerígenas. Yo creo que es una carrera de fondo, aunque yo todavía estoy empezando, pero me gratifica saber que lo que estoy haciendo pueda servir para la sociedad. Hola, soy Valle Palomo. Yo soy Carlota Tosat y soy bioquímica. Y yo química. Y trabajamos en el desarrollo de biosensores para descubrir fármacos en enfermedades neurodegenerativas. La ciencia es el futuro, construyámoslo juntas. Hola, me llamo Cristina Blanco, soy biotecnóloga y trabajo en el descubrimiento de nuevos fármacos contra el parásito Leishmani. Hoy, en este 11 de febrero, me gustaría decirles a todas aquellas niñas y mujeres que deseen dedicarse a la ciencia que luchen por conseguir su sueño. Animarlas a que trabajen muy duro y a que busquen científicas referentes en quien inspirarse. Porque las hay. Y con vosotras cada vez seremos más. Hola, buenas. Mi nombre es Cristina Campano, soy doctora en ingeniería química y actualmente me encuentro trabajando en el grupo de biotecnología de polímeros del CIB. Querría aprovechar este vídeo para mandar un mensaje a todas esas mujeres y niñas que se están planteando hacer carrera científica y tecnológica y decirles que con creatividad e innovación se pueden conseguir cosas completamente extraordinarias. Así que muchísimo ánimo a todas y espero poder ver vuestros éxitos pronto. Hello, my name is Francesca Bonato. I am a Ph.D. here in the Centro de Investigaciones Biológicas. I come from Milano, from Italy, and I studied chemistry there, but here I'm doing structural and molecular biology. I am researching the way in which anti-cancer drugs can help invent neurodegenerative diseases. Hola, soy Mercedes Jiménez, científica titular en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Desde hace más de 30 años trabajo en investigación y ahora mismo me dedico a divulgar la ciencia. Creo que es imprescindible que la sociedad conozca lo que la ciencia puede aportar y puede mejorar en sus vidas. Hola, mi nombre es Gemma Elvira Serrano, soy licenciada en Ciencias Químicas, soy doctora en Bioquímica y actualmente trabajo en el servicio de microscopía confocal y multidimensional en vivo. Hola, yo soy Loreto, soy bióloga y actualmente estoy investigando en la búsqueda de fármacos para enfermedades neurodegenerativas, en concreto la ELA. Y me parece una forma preciosa de aportar tu granito a la sociedad, así que ¡anímate! Hola, soy Mariana Oliva y soy investigadora en el Departamento de Biología Estructural y Química del Centro de Investigaciones Biológicas. Fundamentalmente me dedico a entender cómo se regulan tanto fisiológicamente como farmacológicamente lo que son las carreteras celulares conocidas como microtúbulos. La relevancia de esto es que con nuestra investigación se puede contribuir a desarrollar nuevos medicamentos contra el cáncer, pero también contra otras enfermedades como algunas enfermedades neurodegenerativas e incluso infecciones generadas por virus como el SARS-CoV-2. Creo que es importante dedicarme a esto para contribuir a la sociedad y os animo a todas porque aunque la carrera, sobre todo de las mujeres, es difícil, las recompensas son múltiples. Hola, buenos días. Mi nombre es María Jesús Martínez Fernández y soy investigadora en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas de Madrid. Trabajo con hongos y sus enzimas en procesos biotecnológicos. Estudiamos estas enzimas y las aplicamos fundamentalmente en la degradación de linocelulosa, especialmente de residuos para su aprovechamiento y valorización. Esta es mi vida laboral, pero mi vida personal. Soy madre de dos hijos y abuela ya de cuatro nietos. Y quiero comentaros que no ha sido fácil, pero es posible conseguirlo. Así que, chicas, a por todas. Lo que queráis y lo que os pongáis podéis conseguirlo. Hola, soy Patricia Boya y soy bióloga y mi trabajo consiste en entender los mecanismos de reciclaje que tienen nuestras células y cómo estos se ven alterados, por ejemplo, durante el envejecimiento o en las enfermedades neurodegenerativas, con la idea de buscar nuevas terapias para estas enfermedades. Me llamo Raquel Gómez Sintes, soy licenciada en bioquímica y doctora en biología y estudio el papel de un proceso de la célula llamado autofagia mediada por chaperonas en procesos degenerativos de la retina. Con los resultados intentaré proponer una terapia que frene o impida la degeneración en la retina y así mejorar la visión de los pacientes. Me llamo Rosa María Lozano Puerto, soy doctora en ciencias biológicas y trabajo en biomateriales metálicos para su uso como implantes en reparación ósea. Os animo a las mujeres y a las niñas a que os entusiasméis por la ciencia, una profesión apasionante en la que encontraréis respuesta a vuestras preguntas. Hola, soy Teresa Suárez, soy bióloga. En mi grupo, junto con físicos y con químicos, nos dedicamos a diseñar nuevas herramientas, nuevas herramientas que están basadas en microchips de silicio intracelulares que van a ser capaces de ayudarnos a entender mejor las enfermedades, a detectarlas antes, también a tratarlas mejor y pensamos ayudar en nuevos métodos de detección precoz de muchas de ellas. Es un trabajo que es muy divertido, enriquecedor, lleno de retos y también extremadamente interesante. Os deseo un feliz día de la mujer y la niña en ciencia. Hola, soy Vanessa Nozal, soy química y trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas buscando nuevos fármacos para enfermedades neurodegenerativas, en concreto para la esclerosis lateral amiotrófica y para la enfermedad de Alzheimer. Y os animo a que todas las que queráis dedicaros a la ciencia lo hagáis porque podemos aportar un montón. Hola, soy Begoña García, soy periodista y trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas haciendo comunicación y divulgación. Gracias a mi trabajo puedo contribuir a fomentar el pensamiento crítico, además de dar a conocer, en días como hoy, el trabajo de todas mis compañeras investigadoras para que sean referentes de todas aquellas personas que se están planteando dedicarse o no a la ciencia. Anímate porque ningún sueño es pequeño y estoy segura de que podrás llegar a ser referente y ejemplo de todas esas generaciones que vienen por detrás. Os deseo un feliz día de la mujer y la niña en la ciencia. Hola, soy María Montoya, jefe de grupo en el CIB Margarita Salas. Y os voy a contar un poquito mi experiencia personal en esta profesión de investigación científica. Desde que comencé mis primeros pasos en investigación, la verdad es que no percibí ningún problema por ser mujer. Quizá porque las personas que estaban encargadas de los laboratorios, los jefes, eran jefas. Y quizá eso hizo que la atmósfera fuera muy agradable y no tuviéramos ningún problema. Posteriormente, cuando ya seguí mi carrera científica y empecé a tener puestos de, quizá, un poquito de responsabilidad como jefa de laboratorio, es cuando empecé a ver diferentes actitudes por el hecho de ser mujer u hombre. Desde entonces, pues he intentado ayudar siempre en estas situaciones para promover que las mujeres puedan realizarse en su carrera profesional. Porque soy una creciente pensadora que no podemos desperdiciar el talento del 50% de la población. No lo podemos hacer ni ahora ni nunca y más ahora con esta pandemia. Necesitamos que todas las personas, sean hombres u mujeres, aporten su granito de arena. Y para eso necesitamos ayudar a las investigadoras. Creo que es muy importante hacer campañas de mentorización y de ayudar a las personas que quieren dedicarse a este trabajo. Que sepan que cuentan con personas más mayores, más experimentadas, que les podemos echar una mano y que, por supuesto, no desfallezcan. ¡Suscríbete al canal!